Hola, me llamo Emma. Soy una chica que, al igual que muchos, tenía un trabajo de oficina, cumpliendo horarios y siguiendo una rutina. Exactamente hace un año decidí dejarlo todo, me arriesgué y empecé a hacer lo que realmente disfruto, que es viajar, conocer y vivir. Mi sueño siempre ha sido descubrir nuevas culturas, personas, gastronomía y todo lo bonito que el mundo me pueda ofrecer. Comencé con mis pequeaventuras en Ecuador, un hermoso país donde he residido hace más de 7 años. He visitado lugares maravillosos, conocí personas increíbles y he pasado por muchos momentos locos y divertidos. A partir de este momento he decidido cuidar más de mí, paseando en bicicleta, comiendo mejor e incluso me inscribí en el gym para bajar esas lonjitas que tengo de más. Ahora que se ha completado un año desde que dejé la oficina, empiezo este lindo proyecto personal en YouTube y para celebrarlo visité a unos amigos en España, siendo este el inicio de todas mis nuevas aventuras. Me siento totalmente agradecida y motivada a continuar haciendo todo aquello que me apasiona y que me saca sonrisa. Quiero invitarte a ser parte de esta historia. Suscríbete y acompáñame. Nos vemos pronto. ¡Saluditos! ¡Gracias!